La obra de Fernando la terminó el día del estreno cuando escribió la escena final de Betty. Estamos unidos por derechos con Telemundo, RCN le había vendido los derechos a Telemundo de Estados Unidos, por lo tanto no podíamos presentar Betty la Fe a teatro. Entonces pensamos en un momento reemplazar a Ana María porque Ana María, digamos que era la más disfrazada de todas, o sea, Betty pudiese haber muchas actrices. Esa es otra pregunta importante que los fanáticos no entendemos, ¿por qué te montaste en ese ascensor con la peli teñida y no volviste descarada, desgraciada? Ok, ahora te voy a contestar y en ese momento Natalia sale del cuadro a recordar que esto es el último día, o sea, porque la historia no se puede quedar colgada y aquí no hay un final y yo no lo veo. Pero cuando llama Eduardo a Gabriel Reyes, este hombre estaba así, iracuno, que no, que cono, que no sé qué, y eso los llamaron a rectoría y todo eso, fue un desastre. Mi pregunta es, ¿te llamaron para ser Ecomoda o no? Pero hablemos de esto, el tema de la selección del elenco, a mí me consta que tú llamaste uno por uno, María Eugenia Arboleda, ¿la llamaste o no la llamaste? No, lo que pasa es que yo nunca encontré a María Eugenia, fíjate, yo empecé a buscar a María Eugenia y yo pensé, por ejemplo, que Marcela tenía su teléfono porque yo sabía que ella se había ido a Estados Unidos, pero fíjate que yo había podido encontrar a Paula Peña y había podido encontrar a Isabel, a Marta Isabel, que estaba en México y había podido encontrar a una María que estaba en Argentina, yo dije, yo no tengo ningún problema porque Fernando quería todo el cuartel, ni siquiera era una decisión mía y el elenco era de Fernando, o sea, Fernando me dijo, yo necesito esto, 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 ¿sí? Sí, necesito estas personas y yo busqué a María Eugenia un montón y cuando ya la encontré, Fernando me dijo, no, Nata, yo ya no puedo, o sea, yo no puedo echar para atrás y lo mismo me pasó con Ricardo Vélez, Ricardo Vélez me había dicho que no y luego después cuando él dijo, ay, Nata, todavía tengo chance y yo le pregunté a Fer, Fer, todavía tengo chance y me dijo, no, Nata, no, 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 es que sí, es que si vuelvo a cambiar la historia ya no voy a alcanzar para el día, o sea, para cuando ustedes arranquen los ensayos y tengan el material, de hecho nosotros arrancamos ensayos sin terminar, sin terminar la obra, o sea, la obra de Fernando la terminó el día del estreno cuando escribió la escena final de Betty. Ah, impresionante. Esa escena final la escribió para sellar con Seiko y así como era él, entonces me la entregó a las 3 de la tarde y el estreno era a las 8 de la noche. Estuvimos de 3 de la tarde a 5 de la tarde el director montándola y luego ellos ensayando y pasando y pasando y pasando porque es una escena muy larga. Claro. Y también me pareció impactante que la gente aceptó muy bien a los actores que hicieron los reemplazos. Luz Estrada, el actor que interpretó a Hugo Lombardi, ¿cómo fue conseguir a esos actores para que se parecieran tanto? Mira, lo que hicimos fue, por ejemplo, Jorge Jairo Ordóñez, Mario Rivero fue quien trajo a Jairo, Mario Rivero trajo a Paula Moreno y yo trajo a Luz Estrada. Y te voy a contar cómo conocí yo a Luz Estrada. Estábamos, Vicky y yo, no me preguntes por qué, en un D1 de la 140 y pico, la 150 y pico, 56, que ahí hay un D1, no sé por qué estábamos tan al norte y había un trancón en esa séptima y había como unos afiches como de un teatro ahí, que obviamente ya sé que ahora es el velarte, y nosotros, yo le dije, no, pues para este trancón entremos a ver teatro y fuimos a la taquilla, yo no sabía quién era Luz Estrada. Yo veo la obra de Luz Estrada y yo volteé a mirar a Ricky y le dije, porque además era un monólogo donde ella hace como ocho o nueve personajes, además escrita por ella. Y entonces terminé, el hombre gobierna y la mujer, ¿cómo es que? ¡Ay! Y vino el hombre. El hombre gobierna y la mujer gobierna. Exactamente. Y yo terminé y yo le mandé un papelito con una de las acomodadoras a Luz Estrada con mi teléfono, pidiéndole que por favor me llamara, porque no quería interrumpirla después de función, porque, por ejemplo, a mí no me gusta. Entonces, pero yo le dejé el papelito y ella me llamó al día siguiente y le dije, mira, necesito hablar contigo urgentemente, yo tengo esto y esto y esto y necesito que tú me hagas todos los personajes de mujeres de Beto. Mira esa foto tan divina. Yo no tengo ese programa. ¿Ese programa de mano, no? Ese no, es que ves que desde enero, ¿esto qué? ¿La segunda temporada? Sí, por ahí debe tener alguno, pero es que ahí lo modificamos un poquito. Sí, quedó muy bonito y además tenías como, ¿cómo se dice eso? Como un backing, ¿cómo es? Sí, para que la gente se tomara fotos, unos tropezones. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Los botaste? De tamaño, sí, no, eso se destruyó porque en la gira, en la gira en el camión, eso ya, por ejemplo, el de Jorge Enrique, la cabeza se le cayó, entonces le teníamos, cada vez que llegábamos a un lugar le poníamos cinta por detrás porque la cabeza se le quedaba aquí. Bueno, bueno, preguntas rápidas que me preguntan por montones, por montones, ¿por qué Betty en teatro no llegó a Estados Unidos o a México o a otros países con más funciones? La gente la pedía y la pedía, ¿por qué no se hizo allá? Estados Unidos por derechos con Telemundo, RCN tenía y había vendido los derechos a Telemundo de Estados Unidos, por lo tanto no podíamos presentar Betty la fe a teatro. Primera, México. En México tratamos de hacer las funciones, pero Ana María, por ejemplo, ya quería regresar a Argentina donde estaban sus hijas. Entonces pensamos en un momento reemplazar a Ana María porque Ana María, digamos que era la más disfrazada de todas. O sea, Betty, pudiese haber muchas actrices, inclusive estuvimos hablando muy seriamente con Yuri porque pensábamos que podía hacerlo muy bien o en su momento ya también, pero por derechos de personajes y Televisa no pudimos y es que lo hiciera Angélica Vale, que había hecho Betty en México, que hubiera sido ella, claro, que hubiera sido un golazo. Hubiera sido un golazo. Sí, claro, para conquistar ese público. Mira que la han repetido y han pasado esa versión, pero a la gente no le gustó tanto. Yo publico cualquier cosa de esa telenovela y la gente no, no queremos, queremos la original, la original, la original. De hecho, se siente como un dolorcito en el estómago cuando esa telenovela está en DVD y la nuestra no. ¿Por qué? Pero yo creo que sí hubo un momento donde la lanzaron en un país y en un país se vendió en DVD. Porque yo me acuerdo que María Vázquez estuvo editando Betty para ese propósito. Bueno, otra pregunta. Betty la fea se pensó hacerla en cine. ¿Por qué no se pudo hacer? Y en ese momento Natalia sale del aire. Bueno, no, 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 no es que cambiemos del tema, no, no, no. Yo sigo insistiendo y como siempre voy a seguir insistiendo y insistiendo y insistiendo y insistiendo así como le insistía a Gaitán y a Gaitán y a Gaitán y a Gaitán. Yo siento que esa película se puede hacer y con el libreto de la obra de teatro, adaptada a cine. Porque ese libreto está muy bien hecho y ese libreto es muy chévere. Ay, miren con las gafas de Betty tan divino. Las gafas de Betty y el metro. Tú me vas a confirmar cuando me lo regalaron, me dijeron que Julián se lo regaló a la producción y al elenco. Es mejor ser lindo que feo. ¿Tú tienes el metro o no te tocó? A mí no me tocó porque eso fue cuando hicieron, cuando terminaron. Y acuérdate que yo me fui como un mes antes. Esa es otra pregunta importante que los fanáticos no entendemos. ¿Por qué te montaste en ese ascensor con la peli teñida y no volviste descarada, desgraciada? Ok, ahora te voy a contestar. Y en ese momento Natalia sale del cuadro. No, mentira, yo sí te contesto, a ti te contesto. Mira, nosotros ya estábamos muy cansados. Realmente estábamos agotados. Llevábamos dos años y medio grabando y nosotros habíamos dicho hacia cuatro meses a Gabriel Reyes y a todo el mundo que nosotros en cuatro meses nos íbamos. Y el día final era ese. Y yo le preguntaba a Gaita, yo le decía, Fede, usted, ¿por qué? Usted sabe que nos vamos a ir, ¿cierto? Sí, pero tranquila, tranquila. Y yo le decía, pero, pero, Fede, yo por qué no veo como que haya un, sí, como que Marcela vaya saliendo. O sea, y él me decía, ay, tranquila, tranquila. Y yo, bueno, y tú sabes que Fer y yo éramos así. Y bueno, yo dije, bueno, quién sabe, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Y pasó el tiempo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y llegó el día. Y yo le decía a Eduardo, le decía, Eduardo, ellos no, ellos no creen que nos vamos a ir. Ah, pues nos vamos a ir, ese sí no es mi problema. Yo ya les advertí y que este era el último día. Y yo le dije, mira, ¿por qué no llaman mañana por la mañana, sí? A recordar que esto es el último día. O sea, porque la historia no se puede quedar colgada y aquí no hay un final y yo no lo veo. Cuando llama Eduardo a Gabriel Reyes, este hombre estaba así, iracundo, que no, que cómo, que no sé qué. Y era inamovible porque, además, nosotros ya teníamos otro contrato y teníamos un contrato con Telemundo. O sea, nosotros ya me fuimos. Prácticamente yo me fui un viernes y el lunes ya estaba en Miami grabando. Estaba en Miami grabando. Claro, no, lo primero que yo hice fue, me fui a unos capítulos de Solterita y a la Orden, que me grababa Caracol. Canal 1. Canal 1. Solterita y a la Orden con Susana Torres y Marcelo Cezán. Ay, no, creo que estoy confundida de novela. Fede. Amor a Palos. Amor a Palos. No, Amor a Palos fue en Venezuela. No, eso fue. Bueno, el caso es que no me acuerdo. No, no, ya me acordé. Claro, nos fuimos a Argentina. Ay, Dios mío, Natalia. Nos fuimos a Argentina. Claro que fuimos. Pero hicimos primero mi pequeña mamá, pero hicimos unas participaciones en unas novelas que yo no me acuerdo cómo se llama, porque pensé que era Solterita y a la Orden y ahora ya no me acuerdo. ¿Qué estaba Kathy Sáenz? ¿Kathy? ¿Kathy? Bueno, en fin, Dios mío, mi memoria. En fin. ¿Locatarea, locatarea, locatarea? Ah, no sé, no me acuerdo. Y entonces, listo. Bueno, hicimos esa locura y por eso era inamovible, era inamovible, o sea, y eso nos llamaron a rectoría y todo, eso fue un desastre, pero Fernando muy decentemente y muy lindamente me escribió una escena muy hermosa, que fue cuando le entregué a Armando a Betty. Mi pregunta es, ¿te llamaron para hacer Ecomoda o no? No, porque nosotros ya estábamos en un contrato con Telemundo, que era la competencia. Entonces, pero además te quiero decir una anécdota. Por ejemplo, esa escena de los calzoncillos y eso pasó en hombres también porque Mónica Gudelo, te acordarás de ella, algo pasó y no sé si le pasó a Fernando o a quién fue que le pasó eso. Y al otro que sí también le pasó eso fue a Fernando, que eso sí me consta lo del drag queen, pero pues no estaba disfrazado de drag queen, sino que se había disfrazado de bebé y tenía un pañal enorme. O sea, él estaba disfrazado de bebé y se peleó con Esperanza y Esperanza se fue y le trancaron el carro y él le tocó coger un taxi. Todo lo que le pasó a Armando. Es de la vida de Fernando. Le había pasado a Fernando. Le había pasado a Fernando. Ay, amor, se nos acabó el tiempo. Esto pasó, pero volando, volando. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina